sean bienvenidos una vez más a turbo foston yo soy chad continuamos esta serie de little nightmares que se quedó horrenda este cabrón me persiguió me fui a esconder lloré toda la noche y hasta que se largó eso parece eso creo que se largo porque hijo de tu madre no vayas a regresar cabrón no seas malo si me sacó un pedo la verdad esto de en cuanto salí corriendo lo vi pero no quise decir nada no 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 a mi lugar especial a mi lugar feliz hijo de tu madre dale dale mija dale dale con ganas dale con ganas dale con ganas tuve un pequeño infarto vérteme era bien en zapatos en groseros ay hijo de su madre que pinche miedo eh prende lee eso qué pinche miedo a ver quizá los zapatitos es lo único que quedan de los niños y de los sujetos que están ahorcados ahí no ufff mira más zapatos más zapatos ni me quedan ni son de mi talla yo creo por eso yo no tengo zapatos no es una buena tira a la con a su madre no quiero bajar no quiero bajar estoy en mi lugar feliz Ah, maldita sea ¿Y ahora? Ah, corre, por favor, corre Ah, no mata a tus pinches zapatitos, qué mala onda No seas mamón, no seas mamón, no seas mamón Ay, hijo de tu pinche madre ¿Qué eres, cabrón, qué eres? ¡Me largo! ¡No, no, 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 no! ¡No, súbete, súbete, súbete! No sé qué fue, pero me comió Ay, hijos de su madre Mira, dime que eché una jeta aquí No seas mamón, no seas mamón Corre, 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 corre por tu alma ¡Corre por tu alma! ¡Salta! Eso, 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 eso Me da un chingadaso aquí el carrón este No sé qué seas, pero No me pegues, no me pegues Falta mucho, sí ¡Opa! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, no seas mamón, sube! ¡Oh! No más nada Y ahora, ah, ya vi para dónde Hijo de tu madre Tengo mucho miedo Canto para que No me dé tanto miedo Pero aún así Estoy todo miado Estoy todo pinche sudado Y voy a morir ¡Súbete, carnalo! ¡Súbete otra vez! Y ya llegamos a la pinche puerta ¡No, man! ¡Qué horrible estuvo eso! Que no me salga nadie Que me voy a morir aquí ¿Me abrieron la puerta? ¡Ah, aquí me agarraron! Porque estaba la ratita ahí ¡Oh! ¡No seas mamón! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre por tu alma! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! Que no te dé hambre ahorita ¡No seas mamón! ¡No me persigan! ¡Con un demonio! ¡Por qué les encanta Perseguirme! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡No era por ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡No seas mamón! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡No, viste! ¡No ve, no ve, no ve! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡No mames! ¡Voy con él todo el pinche camino! ¡Ah! ¿Y qué dice la chamba o qué? ¿Todo bien? Venga, no hay pedo, no hay pedo No, no, no me vayas a robar, cabrón Supongo que aquí, ahorita en cuanto abra Tengo que salir corriendo Ah, estás bien pinche horrible, carnal ¿Qué dice la chamba? ¿Todo bien? ¡Persigue, persigue ellos! ¡Persíguelos! ¡No es cierto, hermanitos! ¡Discúlpenme! ¡Hijo de la rechistosa! Me quedo, me voy Cigarrito Es que sí está bien pinche estresante Mis carnalitos me tiraron el paro Bien, cabrón, eh Como buenos carnales que son Verte, cabrón Vérame por acá Vale, madre, vale, madre A ver Empuja, empuja, mija, empuja No sé por qué estoy empujando Pero tengo un chingo de miedo A ver A ver No te muevas, cajita Cajita Tú y yo somos amigos Ay, cabrón Me están tocando la pinche A ver, vamos a empujarla Hacia la luz ¡Ve hacia la luz! Ya no la puedo mover ¿Qué hay aquí? Nada Ay, hijo de tu madre Estoy bien tenso Estoy bien tenso, loco Oye, no me agarres No me agarres Cajita No haga ruido Pinche changuito No me agarres No me agarres Ay, cabrón A ver Adiós Va a aparecer este carnal ahí, ¿verdad? Ah, diablos No me vayan a matar No sean las gandallas Mira, hay otra cosita Hijo de tu madre Aquí no hacemos ruido Aquí estamos todos tranquilos Hay un chingo de niños petrificados Creo que este güey Nos mata bien feo Agarró una cuchara Y La está tocando Ya sabe Su típico Ritual de la cuchara Hijo de tu madre Estás cabrón Hijo, estás cabrón ¿A dónde jalamos? ¿Allá? Venga, yo sé Yo sé para dónde Ah, no, no era para allá Que pendejo Ah, mira Aquí hay otra de esas Ahora sí la voy a romper Chingue su madre Que esté ese carnal ahí No, yo otra Y otra Vamos a hacer la ¿La cómo se llama? La distracción niña Eso, eso Corre, corre, corre Ya había encontrado dos O sea, a lo mejor Ay, cabrón Por lo que veo Creo que tengo que subir Porque si este cabrón Se asoma Ya me cargo El payaso A ver Sube, sube, sube No A ver por acá Ahí está Hijo de su madre Tengo la duda De qué demonios hacer Tengo la duda De cómo De cómo Debo sentirme Para hacer su ritual De la cuchara Es que ya se ve Una puerta Yo creo que Debe estar la entrada Por acá Vamos a ver Vamos a ver A ver Ven aquí No No, rayos Oh, por Dios Me he perdido A ver Aquí como que se levanta No Nope Vertebra Hola ¿Cómo te va? No hay otra cosa Por aquí Ah, mira Aquí hay luz Güey Aquí hay luz Hijo de tu madre No me vas Ah, hijo de tu chino Súbete, súbete, súbete Aquí tranquila Tranquila Tranquilo Pero yo Güey No, no ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Adivina, adivinador Está buscando cositas A ver Vamos a Escondernos de este lado Que no nos vea Y ahorita cuando regrese El cabrón Nos metemos de este lado Creo que es por abajo No, es a su mano Qué pinche tensión Señores Qué pinche Ah, es por arriba Es por arriba Pero sí me alcanza El cabrón Si de repente llega Ay, hijo de tu madre Aquí va a estar De miedo esto Ya salte Cabrón Ya salte Déjame entrar Déjame Llevarme el susto De mi vida Por favor Te lo pido Por favor Rayos Güey Güey No me hagas Salte No me hagas ir Porque si no La neta Voy a llorar No te va a gustar Como lloro Mira Hasta allá arriba Está, mira La entrada Rayos Lo tengo que distraer A ver Se pone a buscar Sí, lo tengo que distraer A ver Allá va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No seas mamón No seas mamón No seas mamón No seas mamón Nooo Tenía que ser No me comas No se que hace conmigo Pero se ve muy pinche feo Ay, todo fue un sueño No, la verdad fue muy real Me dio mucho miedo Ay, el problema aquí es que me eché a correr Me ganó la desesperación Me ganó el miedo Mira, aquí tengo que venir a ver qué onda Por dónde subir Tiene que ser a fuerza por esos este Cajones Uff, vértebra Vértebra, vértebra Súbete, carnal Tengo que ir súper lento No, güey, no Ah, no, yo la cagué No, 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 señor Ah, cabrón, me escapé No, 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 no Me olió el hijo de su madre No, no, no Ya me vio, ya me vio Bueno, ver, no Oler, sí Hijo de tu madre Hijo de tu ¿Cómo voy a llegar hasta ahí Sin que andes chingándola? Rayos A ver, vamos a ver No me veas, ¿eh? Llévatelo, mija Ahora vete tranquila, tranquila Ahora Ahí está Rayos, 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 rayos No, 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 no Súbete, 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 súbete Chinga, corre Corre Corre, corre, corre Empújala, empújala Haz algo Empújala, empújala Que tiene unos pinches Brasotes Empújala Ay Ay, hijo de tu madre Ay, se me venía el vágido, ¿eh? Se me venía el vágido Ay, hija de tu madre Hijo de tu madre Me gusta hacerme pinches llorar ¿Te pareces a mi ex? Digo, no Este, sí, 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 sí Todo bien, todo bien Ay, no seas mamón ¿Qué pasó ahí? Ay, no seas mamón Tengo mucho miedo Y eso lo veremos en el siguiente capítulo De Little Nightmares Cigarrito Comenten, suscríbanse Si les gustó, dejen un tremendo like Este, síganos Recomiéndenos a otros sujetos Que les pueda gustar esta cosa Y nos vemos en el siguiente video De esta serie de Little Nightmares Aquí dejo las redes sociales Bye